...tiene el Estado y nuestro compañero Jonathan Padilla estuvo por ahí y nos hizo este reportaje. Los pueblos mágicos de Guanajuato son los más hermosos de nuestro país. Y en seis puntos te lo voy a resumir un poquito. Comenzamos con Yuriria. Es un lugar que contempla muchísima historia y además arquitectura. Aquí hay la primera obra hidráulica construida en Latinoamérica, la sorprendente laguna. Data desde 1550 y su majestuosidad de verdad que es imponente, el ex convento agustino. Salvatierra, el tesoro de Guanajuato. Este es otro gran y bellísimo pueblo mágico porque es región de poemas y graneros de oro. Pues por sus minas y por su gran riqueza cultural y patrimonial que guarda este gran escenario independentista también. Jalpa de Cánovas. Un pueblo con gran importancia histórica y cultural. Todo en gran parte a sus tierras fértiles y que han permitido el desarrollo de zonas tan significativas como su nogalera y varias haciendas agrícolas y ganaderas. Incluso la hacienda de Manuel de Cánovas está abierta al público. Common Fort es uno de los pueblos mágicos más jóvenes de Guanajuato. La preservación de la gastronomía automí y sus artesanías le dieron este distintivo. Finalmente, Dolores Hidalgo. El primer pueblo mágico del estado es el origen de grandes historias para México. Aquí inició el movimiento de independencia nacional y es el lugar de nacimiento del más grande compositor de música popular en nuestro país. José Alfredo Jiménez. Amigos de Saga, y pues venir a Guanajuato, y no me van a dejar mentir, es caminar por sus bellos y únicos callejones. Ahora déjenme platicarles de Mineral de Pozos. Este pueblo crece en tierras chichimecas. Su gran auge minero fue durante la época virreinal y también parte del porfiriato. Sin embargo, en 1590 es cuando se fundan los hornos de Santa Brígida, en donde procesaban el oro, la plata y el mercurio. Pero no solamente hablamos de riquezas en minerales, sino hablemos también de riquezas gastronómicas y peculiares, como lo son las guacamayas. Amigos de Saga, y pues bueno, saben que los encanta Guanajuato y además su gastronomía. Sin embargo, también las guacamayas son parte y además tuvieron una actualización, una evolución, ¿no? ¿Cuándo tuvieron el puesto nuevo, este nuevo puesto? Sí, no, ya, usted sabe, vamos cambiando. Antes teníamos un canazo, ahora tenemos un carrito. Esto nos lo donó el gobierno, por buenos vendedores, usted sabe. Ahora cuéntenos, ¿desde cuándo está Guacamayas Ángel ya vendiendo? Yo vendiendo, tengo vendiendo desde 1985, ha sido mi único trabajo. Esta es una comida muy sencilla, era la comida de los mineros de 1800. Se llevaban a trabajar a la mina, era un bolillo, un pico de gallo y su charón. Porque como esto no se hace frío y en la mina no se podía calentar nada, no, haga de cuenta que pues un chicharrón y un bolillo y con eso. Ya sabe que si no les gusta, yo le invito. Es que no viene usted a Guanajuato, sino prueba una guacamaya. Amigos, yo no sé qué están esperando para venir a visitar uno de los seis pueblos mágicos que hay aquí en Guanajuato, o el centro histórico de aquí de Guanajuato. Jefa, yo regreso al estudio y me quedo con esta guacamaya. ¡Gracias!